Ay, otra vez no Otra vez no Ay, no me jodas Ahí está la calle ya Si hay alguien ahí o algo si necesita ayuda Dígamelo, si le podemos ayudar, si yo le puedo ayudar en algo O si puedes manifestar Mierda no, su puta madre, yo me voy Un joven comienza a vivir extraños eventos paranormales en su casa Y decide grabarlos con su celular Lo que registra es aterrador Este es el documento Tengo ratos escuchando ruidos en la casa No hay nadie, estoy yo solo Mis papás fueron ahorita a un concierto Mi hermana está con mi abuela No, no, no hay nadie Estoy grabando esto porque ya no es la primera vez que me pasa y pues ¿Qué fue eso? Ay, carajo, pero qué mierda, pero qué mierda Ok, ok Ok, ok Ay, no me jodas Ok, 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 ok Sería tonto preguntarse a alguien ahí porque es obvio que hay algo aquí Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ay, otra vez no Otra vez no Ay, no me jodas Ay, puta mierda Nuestro seguidor Freddy Vega nos envía el siguiente caso Nos comenta que en una plaza de chile suceden varios eventos paranormales Se comenta de una niña que murió en ese sitio y otra más que se suicidó Los vecinos dicen que por las noches se escuchan horribles ruidos y se ven sombras Un día al sacarle una foto a un árbol, en él se deja ver lo que parece ser es el rostro de la pequeña que murió en el lugar Vamos a verlo Hermes Barquero nos comenta Que al ir a un bosque por la noche comenzó a registrar lo que llama espíritus de la naturaleza Lo que registra es simplemente impactante Vamos a ver sus documentos ¡Gracias! 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 En Colombia el guardia de seguridad de una escuela por la madrugada registra un evento aterrador, vamos a verlo. Carajo. Ay no. Nunca me ha pasado eso. Creo que todo esto está grabando. Mierda, no, 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 creo que de la brisa. No, 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 la brisa no le da una silla a esta. Yo como, yo me quiero. Yo como que me voy a parar. Si hay alguien ahí o algo, si necesita ayuda. Dígamelo. Si le podemos ayudar, si yo le puedo ayudar en algo. O se puede manifestar. Mierda, no, su puta madre, yo me voy. Si hay alguien ahí o algo, si necesita ayuda. Dígamelo. Si le podemos ayudar, si yo le puedo ayudar en algo. O se puede manifestar. Mierda, no, su puta madre, yo me voy. Aron Trujillo nos envía el siguiente caso, nos comenta que fue a Acapulco a tocar con su banda. Cuando regresó, le sacó unas fotos a su novia. Lo más extraño es que en algunas de ellas, la imagen de la chica es sumamente perturbadora. Vamos a ver lo que registro. Mierda, no, su puta madre, yo me voy. Lisa Linas nos comenta que debido a la contingencia la mandaron a laborar en casa de su trabajo Pero uno de sus compañeros se quedó en su oficina y ha registrado evidencias paranormales impactantes en el sitio Y nos envió una de ellas, este es el documento Freddy Salazar nos envió un caso impactante, nos comenta que en su casa de sus ex suegros ocurren fenómenos paranormales Lamentablemente perdió a su hija con su primera esposa a la edad de 4 años En una fiesta de otra de sus hijas al sacar una foto en familia en la ventana se ve a la pequeña fallecida Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! Nuestra seguidora Carla Martínez nos envía el siguiente caso Nos comenta que en un viaje a un castillo en Bélgica su padre le sacó una foto junto a su hermano en un cuarto oscuro Lo que sale detrás de ella es simplemente aterrador Esto fue lo que registró La her floja de un teatro Freddy Salazar nos comenta que en la casa de sus ex suegros les tiraban las cosas, les cerraban las puertas y se escuchaban voces, un día su hija le comentó que había alguien en el cuarto donde estaban, no le tomaron importancia, pero en unas fotos que le sacaron registraron algo simplemente aterrador, vamos a verlo carlos naranjo nos envió la siguiente fotografía que le tomaron a una conocida y que simplemente aterrador esto fue lo que registro Freddy Alvarez nos comenta que su esposo entró a trabajar como guardia de seguridad en una pequeña plaza, constantemente le ocurren sucesos extraños, así que decidió grabarlos y subirlos a su cuenta tiktok, lo que registra es impactante estos son los documentos Amor, por lo general y vi como se movió el puto para hacia el otro lado no mames no mames amor Ahí está la calle. Nuestro baño es el... En el sótano, donde está la bomba, dicen que ahí se murió una persona de un paro cardíaco, un vigilante también. A la verga. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.